Como ya saben, las hermandades de nuestro municipio realizan diferentes labores sociales en Coim. Por ello, desde la Real y Venerable Hermandad del Cristo del Perdón y de la Veracruz, realizaron este pasado sábado una fiesta evicenca con el fin de recaudar fondos para continuar con sus diferentes acciones. La noche resultó inmejorable, ya que el Parque de San Agustín se llenó de numerosos vecinos que quisieron acompañar a la hermandad en esta fiesta que por primer año organizan. La idea partió de dos hermanos, Paco Guzmán y José Antonio Rodríguez Cuqui. Y bueno, la Junta de Gobierno vio oportuno de hacer esta noche, esta noche evicenca, con el objetivo principal es de recaudar fondos para la hermandad y también para darle un poco más de vida a nuestro pueblo. Y hemos hecho esta fiesta aprovechando estas noches de verano que el excelentísimo ayuntamiento fue hacer en Coim desde hace tiempo en el mes de julio. Sustvió en una de las reuniones que hacemos, surgió porque nos hacíamos algo para el verano y entre todo empezamos una fiesta evicenca. Y empezamos a desarrollarla y aquí estamos ya, para coger fondo para la hermandad como siempre. Desde el consistorio se ha apoyado la idea de la hermandad, ya que conocen la importante obra social que se realiza, ya que con actos de este tipo no solo se animan las noches de verano del municipio, sino que también se ayuda a muchas familias que en estos tiempos lo están pasando mal. La verdad es que el marco del Parque San Agustín se presta a cualquier cosa, la verdad es que con un fin benéfico es por recaudar fondos para la hermandad, de todo, sabe, vaya todo el pueblo conocido, de la labor tan importante que hacen todas las hermandades de nuestro municipio. Los tiempos que se están pasando están siempre al pie de cañón, junto con lo que es Cáritas de la Parroquia. Y es importante que también tengan la presencia, por supuesto, del Ayuntamiento y estamos aquí encantados de acompañarlos. Casi la totalidad de los hermanos y hermanas de la Vera Cruz se han involucrado con la celebración de esta fiesta benéfica, en la que llevan trabajando durante varias semanas. Y que se vio recompensada la noche del sábado por la buena acogida de los vecinos. Tenemos y contamos con la ayuda de muchísimos hermanos y hermanas que hoy están colaborando, sirviendo, otros haciendo la comida. Es decir, que estamos, creo que una gran mayoría de hermanos y hermanas y esperemos que la noche se alarga y que vengan aquí a disfrutar con nosotros y con ellos, pues lo que te he dicho anteriormente, conseguimos que recaudar algún fondo para nuestra hermandad que lo necesita. Hay que reinventarse, igual que pasa el día a día con los negocios, que nos tenemos que reinventar, pues lo trasladamos aquí a nivel de la hermandad y de la asociación, a ver cómo podemos hacer cosillas en beneficio del pueblo y siempre puedo arreglar fondo para el fin.